Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy estamos con Dragon Ball Card Warriors, el modo gratuito para Dragon Ball Z Kakarot de cartas que os va a alucinar Ayer fui a grabar el vídeo y resulta que los servidores no estaban disponibles y hoy lo vamos a volver a intentar Además, estaréis viendo este vídeo, pero yo estaré esta noche seguro 100% Porque últimamente digo que voy a estar en directo y no lo estoy, pero 100% con esta camiseta de Beroli Ahí la veis, 100% voy a estar en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción con un tic verde en la descripción de este vídeo Podéis seguirme, es gratis, vamos a jugar partidas de este gran videojuego Y recomiendo que le deis al botón de like a este vídeo porque se lo merece y porque esta noche nos lo vamos a pasar en grande Vamos a iniciar partida, actualmente ha habido un error que han solucionado CyberConnect2 Lo han solucionado y gracias a eso, pues bueno, pues podemos jugar en el Dragon Ball Z Kakarot Card Warriors Podemos jugar tutoriales, podemos hacer cositas Yo lo voy a probar por primera vez aquí con todos ustedes Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugar este modo de juego y muchísimas ganas de traerlo al canal Es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo y yo no soy mucho de cartas Sí que hemos jugado al Dragon Ball, al Super Dragon Ball Heroes World Mission Que es este de aquí, vale Pero no soy mucho, mucho de cartas, la verdad es que... Pero bueno, en el Dragon Ball Z Kakarot las cartas me recuerdan a las cartas antiguas de cuando yo era chiquitito Y la verdad es que eso se agradece Y no sé por qué está todo húmedo en esta mesa Madre mía, ya empieza el frío y quiero jugar ya Yeah, 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 yeah Ya estamos en el nuevo modo de cartas Ojo, cuidado Por cierto, como he dicho antes, podéis seguirme en el canal de Twitch Actualmente somos... vamos a actualizar el contador en este vídeo Porque éramos 13.620 Activo el contador y ahora probablemente seamos más, eh Probablemente seamos más 13.632, esta noche nos lo vamos a pasar genial Se ha registrado el nombre de jugador Mark Cargando Vale, combates de tutorial Aprende los fundamentos básicos del juego Y cómo usar cartas de personaje Pues vamos a ir al tutorial número 1 Y que nos lo enseñen en este vídeo Porque yo creo... Esto hay que aprenderlo Esto hay que saberlo, gente Estoy muy emocionado Tengo muchas ganas de jugar a esto Se ha producido un error de red Ojo, eh Ojo Bueno, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo Tranquilos, gente Vamos a volver a intentarlo Vamos a entrar Vamos a entrar a la galería de cartas Vamos a entrar al menú del juego otra vez Esto puede pasar Un error lo tiene cualquiera No, no temáis, no temáis Ahora nos ha entrado más deprisa No temáis Tenemos el menú otra vez Combate tutorial Confirmar Vamos a darle otra vez al tutorial Y yo creo que ahora Ahora nos va a dejar Ahora nos va a dejar 150% 150% ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa aquí? ¿De verdad, Saiyans? Eh... No entiendo qué pasa Quiero jugar el tutorial Quiero aprender a jugar a este juego Y que me dejéis Por favor Si es fácil Solo hay que darle a la X Y te dejan jugar Vamos a ver Bandai Te quiero mucho Nos has dado grandes alegrías Nos has dado el Super Dragon Ball Heroes Nos has dado el Kakarot El Xenoverse El Fighter Los Budokai No me puede sacar No me puede sacar una actualización Que el modo de cartas no vaya No me puede sacar una actualización Que el modo de cartas no vaya Va Esto ha sido un error A la tercera va la vencida A la tercera va la vencida Tahoro Tahoro que nos sale Tahoro Venga, hombre Vamos, Tahoro Vamos, Tahoro Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Por qué, tío? ¿Por qué no me va, Goku? ¿Por qué? Si este es tu juego ¿Por qué no me va? ¿Por qué? Bueno, gente Después de Aproximadamente 800 millones de años Vamos a Vamos a intentar otra opción Me gustaría hacer el tutorial Básicamente A ver Esto no es que sea muy importante Es ironía Sí que es importante Quiero aprender a jugar Para poder jugar contra gente Hay una opción Que nos da La opción a omitir Que es el círculo Vamos a ver Si con el círculo Omitimos el tutorial Y podemos jugar a algo ¿Vale? Podemos jugar a algo Porque como ya estáis viendo Si le damos a combate tutorial 1 Nos manda al carrer Por tanto Vamos a darle a omitir Me duele mucho Pero es que yo quiero probar Este modo de juego Lo han puesto por algo Y todavía no lo he probado Así que Vamos a darle al círculo Seguro que quieres saltarte Del combate tutorial No quiero saltarme el tutorial Es que no quiero Me obligáis a saltármelo Puedes seleccionarlo En el menú del sistema Para jugarlo en cualquier momento Vale Vamos a darle a que sí Nos saltamos el tutorial Came house Bonificación de inicio de sesión Ojo cuidado Ojo cuidado Recompensa del día 100 monedas Gracias O sea El tutorial no me dejas jugarlo Pero las monedas y los tickets Sí Recompensa Billete de carta 1 ¿Vale? Vale, 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 vale No, no, no Tranquilos Tranquilos Vale Tenemos la tienda Vamos a ver si podemos jugar ¿Vale? Noticias Inicio del servicio Hoy llega Dragon Ball Car Warriors Car Blasturno ya está disponible en la tienda Se han añadido nuevos reversos Y tableros de juego en la tienda El torneo de este mes Sí se celebrará Participa si tienes lo que hace falta A mí no me retes A mí no me retes Ni a los Saiyans Vale Pues tenemos el modo combate Si nos dejan jugar Tenemos el modo mazo Tenemos sistema Y tenemos el modo tienda Luego si le damos al R1 Tenemos las noticias Tenemos las misiones ¿Vale? Que vamos a ver en directo Si nos funcionan O hacemos un directo fail Tenemos las misiones Lucha un combate Que no sea de entrenamiento ¿Vale? Ganamos 50 monedas Digamos que en las misiones diarias Tenemos las diarias Y las semanales Si nos vamos al apartado Os lo voy a enseñar un poco ¿Vale? Si nos vamos a... Pero si no he completado ninguna misión Hijo mío ¿Qué me estás diciendo? Bueno, es igual Estamos en el sistema ¿Vale? Saldremos tal que así Voy a hacer una captura Por si acaso Saldremos tal que así Eh... Esto es el perfil del personaje Nivel 1 No me habéis dejado jugar el tutorial Hijos míos Pandai Es que no me has dejado jugar el tutorial Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tenemos el mazo Que sería para editar y eliminar nuestros mazos Tenemos la tienda El sistema Y luego si le damos al R1 Tenemos las noticias y las misiones Tenemos dentro del apartado misiones Esto os lo voy a enseñar Para que todos lo aprendáis Tenemos las misiones Que son diarias Si las completamos Nos van a dar unas monedas Que entiendo yo Que son para conseguir summons de cartas Luego tenemos el semanal Lucha en 5 combates que no sean de entrenamiento Gana 3 combates que no sean de entrenamiento Nos darán un billete Y obtén 10 cartas de la tienda Y luego tenemos los libres Los que son libres Aquí podéis escoger Lo que queráis Luego tenéis nivel de combate Luego tenéis por rango Por conexión de juego principal Esto va a ser brutal Luego tenéis las cajas de regalo Me gustaría hacer el tutorial algún día si se puede Tenemos las cajas de regalo Si esto Si el directo esta noche funciona La leche Si no funciona Pues nos vamos a ir un poco a lo que viene siendo el carrer Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? Tenemos 100 monedas de caja de regalo Que podemos seleccionar Deberían de darnos monedas Porque no nos han dejado jugar Como corresponde Pero bueno Hemos recibido todos los regalos Has conseguido Vale Historia de adquisiciones Perfecto Y luego tenemos la clasificación Ahí no vamos a entrar A mi lo que me interesa de este video ¿Vale? Lo que me interesa de este video Vamos a entrar en misiones Es entrar en la tienda A ver que es lo que hay en la tienda ¿Vale? Eso es lo que me interesa Eso sería la leche Como he completado logros Y he completado cositas Ya se irán avanzando Ya lo iremos descubriendo Ahora mi intención es entrar en la tienda Si no nos falla la tienda ¿Vale? Vamos a conectar a la tienda Los tutoriales pues No los he podido hacer Comprar cartas Comprar reversos de cartas Comprar tableros de juego Yo no sé si esto Va con dinero real del juego O no Tenemos monedas Tenemos el tablero de suelo El tablero de piedra El de mármol Vale Tenemos diferentes Vale Tenemos diferentes tableros Que están bastante bien Vamos a mirar las cartas Y los reversos Vamos a mirar las cartas Por ejemplo Las cartas digo yo Que costarán monedas ¿No? Invocación de cartas Paquete de 8 cartas Invocación rara Invocación premium Vale Vale Tenemos aquí Las monedas arriba Lo que podemos tirar Vale Perfecto Tenemos ¿Tenemos algún billete de cartas? No tenemos ninguno Cartas 1 Vale 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 Perfecto Y luego me gustaría mirar los reversos Los reversos de las cartas Que no está mal Mazo ESP Vale Tintados azul Tintados negros Bueno Aquí hay en fin Un montón de monedas Que vamos a poder utilizar En Dragon Ball Z Cacarot Chicos Esto simplemente es porque veáis Que el nuevo modo está disponible Me hubiese gustado jugar Vale Me hubiese gustado jugar Pero no ha sido posible En directo Intentaremos jugar Hay iconos de líder Solo tengo este Hay títulos Nuevo coleccionista Hermano, hermana, tío, tío Abuela Nuevo jugador A ver tío No te pases tío Estudiante Empresario Novato Amateur Novato De Central City Novato de West City Novato de West City Soy Novato de West City Y el icono de líder Pues no tenemos Aquí supongo que podremos Personalizar un montón de cosas Que realmente Serán increíbles Vamos a entrar En mazo Starter deck A ver que es lo que tengo A ver que es lo que me han dado Vale Pues Como starter ¡Hostia! Tenemos un Goku Super Saiyan 3 Las cartas No sé si se van agotando Vale Pero habría que mirar Las informaciones de la carta Son Goten Vale No, no quiero No quiero como favorito Pero ¿Qué hace esto? Sin efecto Mr. Popo Sin efecto O sea Sin efecto Perfecto Añade 500 de Vale De ataque Vale, vale Oye Pues está bien Todo esto lo vamos a repasar En el directo de Twitch Os espero a todos esta noche Espero que estéis Espero que disfrutéis Es un placer estar aquí Es un placer estar con vosotros Y yo me despido E intentaré Jugar Lo mejor posible A este modo Gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao No olvidéis las redes sociales Seguidme en la descripción Lo tenéis todo El Twitch es gratis Seguidme Y Goku Estará muy contento De que me sigáis Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!